Amales talentos de Deporte V, la programadora de todos los deportes, la programadora de los Juegos Nacionales. Bienvenidos, bienvenidos a esta gran transmisión que hacemos desde el Estadio Ciro López con la final de la Copa Telmes. Entre los equipos del Patía y el equipo de Puerto Tejada. Con la dirección y producción de Luis Eduardo Fernández, el lírico, el poeta Henry Alberto Sánchez, Leonardo Morales. Quien les habla, Orlando Solarte, les desea las más ricas bendiciones del Dios de lo alto. Amigos, televidentes, muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, efectivamente, aquí en el Ciro López. Esta gran finalísima, ya arrancó, ya arrancó. Sí, señores, los equipos que tiene con la camiseta de Raya Roja es el equipo del Bordo Patía, mientras que el equipo que está de todo el blanco es el equipo del Puerto Tejada. Desde el fondo sale dominando, efectivamente, desdoblándose el conjunto blanco, el conjunto talentos. En el primer minuto de la etapa inicial, estamos directamente desde el Ciro López en esta gran finalísima Copa Telmes. Buenos días para todos los televidentes de Deporte V, pues les comento que el equipo del Bordo es comandado por su técnico Fabio López, mientras que el equipo de Puerto Tejada es comandado por su técnico Norley Guaza. Estamos a nombre de los 19 Juegos Deportivos Nacionales, juntos por la de Oro, 3 al 17 de noviembre, una invitación que hace el doctor Francisco Fuentes, él es el alcalde de la ciudad de Popayán. Décimo novenos Juegos Deportivos Nacionales, y terceros Juegos Paranacionales, Cauca, la selección somos todos. Del 3 al 17 de noviembre, Popayán, Santander de Quilichao y Timbío te esperan. Décimo novenos Juegos Deportivos Nacionales, y terceros Juegos Paranacionales, Carlos Lleras Restrepo, 2012. Cauca, la selección somos todos. Juntos por la de Oro. A la altura, el tiempo, el tiempo, el tiempo en Deporte B, el tiempo en Deporte B, mi estimado comentarista. Minuto 9, minuto 9 de la primera parte. Ojo que arranca, 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 Raba Iron Micolta. Hoy venía arrancando efectivamente el jugador tirando el centro, ese balón que se paseaba por toda el área chica que defiende Edison Palomino. Se pierde, oiga, se salva el conjunto de talentos porque ya arrancaba con todo el conjunto de Matías. Quien que lo cumple a nombre de Cacharrería, Pesos, ahí está Cristian Balanta. Balón pasado, ancho, ancho, anchísimo. Bien, sale Mosquera rechazando ese balón. Ojo que ataca, ataca al rojo, ataca al rojo. Ojo que arranca con todo el delanterísimo Caicedo, Macaicedo. Arranca con la pelota, bien, sale rechazando César Cárdenas. Saquero central, vuelve y recupera. Muy bien, venía reperfilado Steven López con la pelota. Balón que queda en un bosque de piernas. Llegaba Cárdenas, también llegada Bayron Micolta. Sale rechazando el balón. Y hay falta, falta, falta ir a quecer a los paisas. Todo para panadería y pastelería. Zona defensiva sale recuperando el conjunto blanco. Tocaba cortico para César Cárdenas. Uy, mire cómo la pierde Cárdenas. Bien, ya venía perfilado José. Era omitar Caicedo. Vamos a ver. Fue una falta, una falta del jugador con el arquero. Pero me parece que ahí sí, como usted diría, sin querer queriendo, sin intención. El hombre lo alcanza a tocar. Entonces, el equipo del Patía, como le dije anteriormente, adelantara sus líneas. Le haría daño al equipo de Puerto Tejada porque muchas veces dejan desprotegido las puntas. Y por ahí puede llegar. Cristian Balanta quiere sorprender. Pierna derecha. Burde interno. Ese balón que pasa lamiendo el vertical izquierdo de la valla que defiende Richard Nieves. El arquero del Patía que empata 0 por 0. Vamos a ver. Steven López, sí señor. Tarjeta amarilla para Steven López. Ojo que ya viene atacando, ataca Ronaldo. Ronaldo Aponzá, mire lo que hace. Se auto habilita Ronaldo Aponzá. Deja cortico para el jugador Andrés Carabalí que hoy venía. Mire lo que hace Andrés Carabalí. Quiere meterse ahí en medio de ese bosque de piernas. La pelota va y se pierde al saque de puerta. La posibilidad de acompañar aún por los costados. Cuando tiene el jugador Aponzá, mira, levanta su cabeza para ver a quién recibe ese balón. Pero absolutamente nadie lo acompaña. Ahí ataca el conjunto rojo que ya viene perfilado muy bien. Ronald Anaya arranca. Ronald Anaya le pega al médico. Bien, porque ya venía saliendo Carabalí. Viene el arquero Edinson Palomino. Se lleva el balón. Brian Castillo, borde interno. Pierna derecha. Pegó en el palo. Pegó en el vertical derecho. Se salga el conjunto rojo. Oiga cómo trasta Villa con ese balón. Ronaldo Anaya. Ahí está el volante de armado, pero sale recuperando otra vez la pelota para Charlie Rodríguez. Perfila el balón para que llegue atacando a Ponzá. Ronaldo tira al centro. Merodeando el área. Lo voy a cantar. Viene. Sale defendiendo ese balón. Edwin Ibarra. Cómo tira ese balón allá. A la esquina de los sueños. Se salva el rojo. Segundo tiro de esquina que cobra el equipo de Puerto Tejada. Por dos ocasiones se salvó. Primero el arquero la saca. Cuando viene un balón de parte de Rodríguez del equipo de Puerto Tejada. Y después estaba oportunamente el arquero. Un jugador reemplazando al arquero del equipo del Sur. Tiró el centro efectivamente a medio altura. Ese balón que se pasea por todo el área chica. Balón que se pierde al saque de banda. Amigos televidentes de Deporte B. Esto está cero por cero. Llegó el mejor maní del mundo. Ahí llegó el mejor del amigo Idilio. Lleva con el mejor maní bien rico. Se mueve el Útil por acá por el costado izquierdo. Ataca el rojo. Se defiende el blanco. Vamos a ver. Viene atacando un hombre que llega a la marca. Llega a la marca. Pero llegaba también Caicedo. Marca Caicedo. Solito. Tranquilo. Le pega ese balón. Cómo le pega Ronaldo Anaya. Y llega el arquero. Dice Palomino. Dice no señor. Yo soy el dueño de la cabaña. No tenemos representación de aquí en la ciudad blanca. Desafortunadamente en la zona centro que fue donde más se participó. Con 16 equipos. Quedaron por fuera. Pero ese es el fútbol. Y la oportunidad ha sido generalizada. Como te digo hemos invitado a todos los municipios del departamento. Para que se circulen con el evento. ¿Cuántos equipos participaron en este torneo hotel mes? 34 equipos. Y estamos ahora sí en el minuto 40. Minuto 40. La primera parte. Cero para el equipo del Patía. Cero para el equipo de Puerto Tejada. Estamos a nombre de los decimonovenos Juegos Deportivos Nacionales. Juntos por la de Oro. 3 al 17 de noviembre. Una invitación que hace la doctora Ana María Londoño. Ella es la secretaria de Deportes y Cultura de la Alcaldía Municipal. Juntos por la de Oro. Vuelve y recupera el blanco. El balón se mueve en zona de volantes. Salía defendiendo Joan Carabalí que cambia de frente para que llegue el lateral de derecho. Cristian Balante que va a tirar el centro. Toca cortico. Dejaba para Ronaldo. Aponzá. Aponzá que gira sobre su eje. Toca corto. Toca, 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 toca. Bien. Sale defendiendo su lateral derecho. Peter Mosquera. El conjunto rojo. Vuelve y recupera para Duván Vivero. Sojo. Miren lo que caño se inventa. Duván Vivero. Le pega. Pirna derecha. Ese balón. Que va ancho, 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 ancho. Y se pierde a lo último del Ciro López. El arquero se tiró allá al palo izquierdo para guarnecer ese lado. La va a tirar allá al segundo palo. Efectivamente al segundo. Ancho. Ese balón sale de esos palos. Vino con la mano. Dice no señor. Vuelve y juega. Se tira y mal saque de banda. Minuto 45. Minuto 45. De pronto era la última oportunidad que tenía el equipo del Patía. El tiempo ya terminó. El tiempo. El tiempo va pasando. Sí señor. 45 minutos 30 segundos. Estamos por cuenta del central. El central se lleva la mano. Señala el eje del terreno. El B Deporte B. Mira al Todopoderoso y dice el primer tiempo ya terminó. Oiga y le cuento. No es en el mes de noviembre. Es en el mes de octubre. La gran finalísima allá en Medellín. Con ustedes el lírico. El poeta. El mejor Henry Alberto Sánchez. La etapa complementaria ya se inició. Y la pelota la lleva Christian Balanta. Lateral derecho del conjunto blanco. Estamos en tres cuartos de cancha. En el primer segundo de la etapa complementaria. A nombre de que será los paisas. Va a seguir apretando el equipo del Patía. Sale desdoblándose César Cárdenas. Sale reventando. Que hay un jugador en el piso. Rechazando ese balón. Hay un hombre lesionado. Hay un hombre en el piso. El juez central no lo ha visto. Ya se percató. Hay un hombre del conjunto rojo en el piso. Y esto está a nombre de Almacenes y Cacharrería. Pesos en la etapa complementaria. El útil está paradito. Sí, señor. Paradito, paradito. Latio Sabardín. ¡Qué rico! Ataca, ataca al conjunto. Al conjunto del Patía. Ese balón le pegaba a Daniel Rodríguez. ¡Al marido! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Oh, anulado! ¡Anulado! ¡Anulado! Sí, señor. El hombre estaba muy solo dentro de la 5.50. Pero qué zapatazo de este jugador del equipo del Patía. El hombre cuando saca su pierna con el pein externo. Hace uno un extraño en el camino. Y por poco entra directo allá a la portería del equipo de Puerto Tejada. Bueno, no se me ponga tan rojo que esto es una broma, mi estimado Pedro. Así somos nosotros los medios de comunicación. Ría, ría, ría. Tranquilo, ría. Ganó ayer 2-1 con golazo. Con golazo de Mayer Candelo. No la vio Camilo Vargas. Oye, todavía la está esperando allá en el fondo de la red. Le damos a nombre de innovación ontológica, sonrisa, el alcance de todos. Entonces, cincuenta inicial, implantología y rehabilitación oral. Consulta gratis, blanqueamiento, láser, calle Sexta, número 12, 43. Teléfono 820, 54, 45. Llame 317, 870, 26, 87. Se está moviendo bien. Sale rechazando ese balón. Cristian Balanta, lateral derecho del conjunto de Blanco. Ojo que ataca, ataca. Ya perfila el balón para que llegue Andrés Carabalí. Ojo que sale desguardeciendo. Richard Nieves queda flotando. Quedó resentido el cancerbero. Una falta que le cometieron al arquero del equipo del Patia. Ahí está el baluarte, el baluarte, el baluarte. Charly Rodríguez, el cantante, filtra ese balón profundo para que arranque Aponzá. Mire cómo lo deja en el camino, en el piso. Ahí está Charly Aponzá, tira al centro. Bien, sale el arquero. Que él estaba bien en su palo, en el palo derecho. Tenía la que... Ojo que ataca el rojo por intermedio del ariete central, tirando el centro. Bien, sale rechazándolo por Ryan Castillo. Ya se perfilaba el jugador. Víctor Caixi que ataca, ataca. Sale bien otra vez Santiago Lozano. Ojo que viene atacando con todo. Venía atacando Ronald Anaya. Mire lo que hace. Le pega Ronald ahí pegadito. La quiere meter ahí donde está pegado el vertical. Con el parado más largo de la pelota va y se pierde la última raya. Sale el arquero Richard Nieves. Dice, no señor, yo soy el dueño de la cabaña. Henry Orlando, yo veo ese partido bastante emocionante por acá también. La gente está ansiosa. El nerviosismo se siente en el terreno de juego porque restan pocos minutos para terminar el partido. El cantante Charly Rodríguez que le pega. El merco pega en la humanidad. Me he visto Palomino. Vuelve y sigue atacando, merodeando el área. Ese balón se fue al tiro de esquina. Se salva el rojo. Ese es ni tan calientico porque el hombre acaba de entrar. Marlon Castillo viene. Qué balón que queda paseándose por el área. Sale el arquero Richard Nieves. Se lleva el balón. Voy a cantar y no es que me haya puesto la camiseta. Balón que se le va, se le va, se le va. Venía levantándose. Muy bien Andrés Carabalí. Balón que va y se pierde. A la última raya se salva el rojo. Estamos a nombre de los 19 de Juegos Deportivos Nacionales. Juntos por la de Oro. 3 al 17 de noviembre. Una invitación que hace el doctor Francisco Fuentes. Él es el alcalde de la ciudad de Popayán. Y Deporte B estará ahí en los Juegos Nacionales. Décimo novenos Juegos Deportivos Nacionales. Y terceros Juegos Paranacionales. Cauca, la selección somos todos. Del 3 al 17 de noviembre. Popayán, Santander de Quilichao y Timbío te esperan. Décimo novenos Juegos Deportivos Nacionales. Y terceros Juegos Paranacionales. Carlos Lleras Restrepo, 2012. Cauca, la selección somos todos. Juntos por la de Oro. Sí, señores. El juez central tiene su mano izquierda levantada para el tiro libre. La pierna izquierda a borde. ¡Tire! No se levanta. Ojo que hay aroma de gol. Se levantaba con todo. ¿Cómo se levanta Dubán Álvarez? Es uno de los hombres más altos que tiene. Ahí va el balón, ahí va el balón, ahí va el balón. Bien, sale la Nieves rechazando ese balón. Termina, termina el partido. Eso, terminó el compromiso. Cero por cero. A nombre de Quesera, Los Paisas y a nombre de Almacenes y Cacharrería Pesos. Sí, señor, nos vamos a definir esto desde el punto penal. Pierna derecha, ya la colocó ahí. Edwin Ibarra, pierna derecha, le pega el marco. Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó Palomino. Lo tapó, lo tapó el cancerbero Edison Palomino. Le cuento que el hombre lo aguantó. Esperó que llegara justo al balón. Cuando el hombre se la tira al palo derecho, el arquero se tira. Y está errado el primero del equipo del Patía. Esa Diana, ese tiro penalti, fue a nombre de Quesera, Los Paisas, todo para panadería y pastelería en el corazón del centro comercial de la Esmeralda. Richard Nieves, Cristian Balanta, que le va a pegar, pierna derecha, le pega el marco. ¡Gol! 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 ¡De talento! Sí, señor, con fuerza y cerca del palo derecho del arquero Nieves del equipo de Puerto de Patía. Cristian Balanta bailarida al fondo de la red, se impla la atarraya, las piolas se separan. Esto está uno por cero, gana talento. Sí, señor, y ahora viene el segundo cobro del equipo del Patía. Ojalá, es que el hombre se lo tiró fue al palo, me parece que es el número 10, no es que no alcanzamos a verlo, Henry. Vamos a ver quién cobra ese tiro. Daniel no, perfecto. Daniel Rodríguez, número 2. Ah, el Dani Rodríguez, le va a pegar el Dani. Sí, señor, va a cobrarle Dani el hombre, yo creo que se lo va a tirar al palo izquierdo. Ahí está Dani Rodríguez del Conjunto Patía, le pega el marco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Dani Rodríguez, el Conjunto Patía empata uno por uno! Sí, señor, vamos uno por uno, pero dos tiros ha cobrado el equipo de allá del sur del departamento del Cauca, el Bordopatía. Entonces, ya está listo el cancerbero Richard Nieves, el cantante Charlie, el árbitro que se lleva su pito a la boca. Ahí va Rodríguez, el cantante, al marco, al marco, al marco. ¡Gol! ¡Gol! De talento, Charlie, el cantante Rodríguez. Sí, señor, engañó al arquero, le hizo creer que se olía a tirar al palo derecha y se lo anidó allá en el palo izquierdo, donde, aunque se hubiera tirado el arquero Nieves, nunca hubiese podido llegar. Dos para el equipo de Puerto, uno para el equipo del Patía. Ahora lo va a la izquierda, David Angulo, manos a la cintura. Es el tercer tiro que le corresponde al equipo del Patía. Ahí está David Angulo, le pega el marco. ¡Gol! De Puerto, Patía, David Angulo. Ese balón que se eleva, se eleva en el palante, va al fondo de la red. Esto se empata, mi estimado. Más que con colocación le dio antes que con fuerza, pero por poco se le va a ese balón por la parte de arriba, por el travesaño, por el palo más largo de la portería. Dos para el equipo del Patía, dos para el equipo de Puerto Tejada, pero el equipo del Patía ha hecho tres tiros. A nombre de Quesera Los Paisas va a cobrar Jonathan Castillo. Quesera Los Paisas todo para panadería y pastelería. También estamos a nombre de Almacenes y Cacharrería Pesos de Don Hernando Muñoz. Le va a pegar Jonathan Castillo. Tercer tiro. Del Club Talentos. El tercer tiro de Puerto Tejada. Se empucha. Jonathan, Jonathan Castillo le pega a pierna derecha. ¡Gol! De Picabarra, de Picabarra. ¡Sí, señor! De talento Jonathan Castillo. Balón de Picabarra va al fondo de la red. Se mueve la atarraya. Las violas se separan. Esto se anida el balón. Los mejores jugadores que tiene este equipo del sur del departamento del Cauca. Es Jormann Castillo. Jormann Castillo que saca a diez. Ahí está. Jormann que le pega al marco. ¡Gol! ¡Gol! De Portopatía, Jormann, el motorcito Castillo. Sí, señor. Tres por tres el marcador. Va empatado, pero tiene un tiro de más el equipo del Patía. Vamos a ver qué hace Castillito también del equipo de Puerto Tejada. Este tiro libre va a nombre de Quesera, Los Paisas, todo para panadería y pastelería. Ya la colocó, ya la colocó Marlon Castillo. Y le va a pegar con la zurda. Pierna izquierda, ya está listo el cancerbero Richard Nieves. Marlon Castillo, pierna izquierda. Le pega al marco. ¡Gol! Lo descomparado. ¡Gol! De Club Talentos, Marlon Castillo. Oiga, está bien dolido el jugador que votó el primer tiro del equipo de Puerto Tejada. Tiene la oportunidad de que esto se empate y de pronto darle la oportunidad al arquero Nieves para que está... John Navia, que le pega al marco. ¡Gol! 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 El hombre da tres pasos y se la metió ahí en el centro del arquero del equipo del puerto. El hombre que implantaba justicia en el terreno de juego ahí en la zona defensiva. ¡Oh, que siempre los jugadores de la parte de atrás le dan más con fuerza que con técnica! Listo Richard Nieves, listo Nieves, listo Cárdenas. ¡Oh, que tiene usted un palpito! César Cárdenas toma impulso, pierna derecha, al marco, al marco, al marco, al marco. ¡Gol! ¡Campeón el equipo del puerto! ¡Gol! ¡Campeón, campeón Club Talentos! Les cuento entonces, el equipo de talentos de Puerto Tejada nos irán a representar allá en la ciudad de Medellín, en el interdepartamental, que se hará allá en la ciudad, para que qué campeón se va a una Copa Claro Internacional, Henry. El hombre de Quesera Los Paisas, todo para panadería y pastelería en el corazón del Centro Comercial La Esmeralda. ¡Quesera Los Paisas! Gracias a don Juan Carlos Giraldo y toda su comitiva allá en Quesera Los Paisas, por esta transmisión y gracias también a don Hernando Muñoz en Almacenes y Cacharrería. Sí, señor, somos deporte de la programadora, todos los deportes, somos deporte de la programadora de los Juegos Nacionales, don Luis Eduardo. Décimo, novenos Juegos Deportivos Nacionales y terceros Juegos Paranacionales. Cauca, la selección somos todos. Del 3 al 17 de noviembre, Popayán, Santander de Quilichao y Timbío te esperan. Décimo, novenos Juegos Deportivos Nacionales y terceros Juegos Paranacionales, Carlos Lleras Restrepo, 2012. Cauca, la selección somos todos. Juntos por la de oro. Música Música ¡Gracias! 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 De acuerdo a través del tiempo y de las circunstancias, han permitido que el órgano administrativo de la Liga Caucana de Fútbol encabece, el Dr. José Manuel Hurtado. Tuve la oportunidad de coordinar ese evento el año pasado y en este, con satisfacción, participaron 34 equipos masculinos de los cuales son hoy no sueños conaire a representar al Cauca en la Ciudad de Medellín. Nos encontramos aquí con el presidente de la Liga Caucana del Fútbol el Dr. Manuel el Hurtado. Una vez más, bienvenido a Deporte B, doctor. Bueno, yo primero que todo quiero en nombre del Comité de Cultivo de la Liga, de los estudios afiliados de nuestros futbolistas, darle el agradecimiento muy sincero a ustedes, Orlando, por esa labor admirable que desarrollan en beneficio del deporte aficionado al Cauca y concretamente del fútbol. Hoy tuvimos una gran final, los dos equipos fueron dignos, el Bordo que por primera vez llegaba a una final, Puerto Tejada el año pasado fue protagonista, el año pasado recordamos, Orlando, el equipo femenino perdió la clasificación por penaltis, en esta oportunidad, en ese juego de lotería ha salido campeón, talentos del futuro de Puerto Tejada, pero realmente el equipo del Bordo fue un digno rival, nos ha sorprendido gratamente y Dios quiere que sigan participando en las programaciones de la Liga. Esto es resultado de toda la programación y la motivación que hace la Liga caucana de fútbol en todos los municipios del departamento del Cauca. Sí, precisamente el próximo 30 tenemos la final del campeonato departamental de Liga que se organice en el norte, ojalá podamos con la ayuda del director de deportes del Bordo que está aquí presente a realizar este mismo torneo en el sur. Hubo muy buena colaboración de la gente del norte y por eso lo pudimos hacer. Yo creo que el nivel técnico exigido por estos muchachos es excelente, yo invité a todos los medios para que vinieran, no sé realmente qué pasó, pero sí es muy importante que vengan y se den cuenta de todos los talentos que hay en el sur y en el norte del Cauca, porque de esta manera, en una forma conjunta, en una forma armoniosa, podemos llegar a tener uno de los equipos que todos queremos.